Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus Los que te quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus, jajaja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de pay-per que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren cus, no quieren frisca Vende un batón como el de la brisca Dofilis se queda a visca Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority el paquete en XTB Express De celular, traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra, muerbo a tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden porán en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga fronteado Que somos millonarios, acabo de comprar pa'l de crepas en bra Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos coach, 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 coach Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cu... Call baby girl up, it's time to smoke something I know...